Y aquí estamos con los participantes de Gran Primo 2015, le dije por favor ¿A qué le pasaba? Todos callados esperando un intro épico y... Y aquí estamos con los participantes de Gran Primo 2015, así que vamos a ir presentándolos uno por uno Que son 10 guachines Participante número 1, preséntate, dime qué te gusta, cuánto calzás y tu número de documento ¿Qué? El número de tu tarjeta, dónde vives Hola, mi nombre es Andy, tengo 19 años, vivo en México, me gusten los perritos, supongo Participante número 2, preséntate Hola, soy Camila, tengo 18 años, soy de Argentina, de Córdoba y me gustan los gatos Participante número 3, preséntate Hola, yo soy Daniel, me dicen Jamaica, ¿cómo me dicen? Jaimito Ah sí, Jaimito, bueno eso Me gustan los videojuegos, me lo paso lo mayor de tiempo de mi día haciendo eso y ya Soy de México, Distrito Federal, tengo 18 años ¿Cuánto calzás? Calzo, a ver, deja miedo Número 4, preséntate Bueno Número 5, preséntate Número 4, preséntate Mi nombre es Jorge 2, no, Leandro, me dicen Buxilor, no, mentira, no me dicen nunca Buxilor Vivo acá en San Luis, Argentina, calzo 40 y bueno Participante número 5, preséntate Hola, soy Laura de Córdoba, Argentina, tengo 20 años, me gusta el anime y los videojuegos Y calzo 40 Bué, qué pie grandote Participante número 6, preséntate Bueno, hola, yo soy André, vivo en Chile, vivo en Villanmar, me gusta el anime, me gustan los videojuegos y calzo 43 Están todos con el tamaño de sus pies, ya saben lo que dicen de los pies grandes Participante número 7 Me llamo Javi y me llaman Cal Yo estoy en el otro lado del charco, allá por España, vivo aquí, tengo 24 tacos y creo que soy de los más adultos o más viejos del grupo Calzo 42 y me gustan mucho los videojuegos y las chicas y estoy encantado de estar aquí vosotros Ojo chicos, les gustan las chicas Participante número 8, preséntate Bueno, yo soy Alan, pero me dicen rule, soy rapero, grafitero y nada, tengo 23 años y listo ¿Me entendiste? Qué sé yo, soy el bicho raro acá de Gran Primo porque soy como Participante número 9, preséntate Hola, soy Mel, estoy enferma, como siempre Y ya, no tengo nada más que decir, soy de México y vivo en una cueva La cueva que no me ponen en la maqueta, pero vivo en una cueva Debajo de un puente que me dan la hipoteca los sacerdotes Joder Con permiso chicos, me voy Participante número 10, preséntate Hola, mentira Hola, soy Carla, tengo 18 años, aunque mentalmente estoy pisando recién los 13 ¿Qué más puedo agregar? Tal son unos 38 Y mis pasatiempos favoritos son leer y escribir Ahora Dave, preséntate tú Bueno, yo me llamo Jorge Talzo 57 No me gustan los videojuegos, me parece una estupidez estoy en YouTube Y bueno gente, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Ahí abajo pueden votar quién se va a la mierda No, mentira Ahora vamos a arrancar a hacer un par de huevadas Vamos conversando, conociéndonos un poco más de score Ya los presenté Más o menos ya se dan una idea de cómo es la profundidad de cada uno Aunque no dijeron ni mierda, pero bueno Muy bien, arranquemos Ya que estamos todos, arranquemos, no me importa nada ¿Quién se fue? Yo, pará, ahí voy Toqué un botón equivocado Pero dale, que tengo 16 segundos Y claro, justo cuando se me termine tú no entras Está todo calculado No, ahora todos pasen el turno, pasen el turno A ver André O lo reportamos No, 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 dale, dale Dale, dibujá Es una pelota A mí no me jodan No, no es una pelota Quisiera decir lo que parece, pero sonaría un poco inapropiado Ya lo dije, superano Antena No, eso es trampa, no se tiene que escribir No, 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 si no es ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso? Un Pollywon ¿Cómo se cree Pollywon? Es un Pokémon, a mí no me jodan ¿Qué es eso que se dice? ¿Cuál es este Pokémon? Un Pollywon antiguo ¿Qué fue antes? Es ketchup Un Pollywon antiguo Sacaba de una piedra ¿Celular? Ah, sí, dibuja un poco más Dale, dibujá Eso no es nada Ahí adivinó Ahí adivinó ¿Qué es eso? Ahí no sé Pero podiste haber dibujado otra cosa, capo Maldita sea, ruble A ver, a ver, a ver ¡Pah! ¡Pero, encima el borrante! ¡Edie, 17 segundos! Vuelve a hacer lo mismo ¡Y hace lo mismo! No, eso parece algo más Eso es una célula re piojosa Es pasto, a mí no me jodan ¡Fósil! ¿Pero qué? ¿Por qué no hacés un hueso dinosaurio? Sí, exactamente, exacto ¿Por qué no hizo un dinosaurio? Estás nominado Eh, no, pará Esto qué mierda es, boludo No Si no sabés, buscadlo en Google Rápido Rápido Pará Dame un toque Oh, pero re jodido Bueno, ya fue Dale Un punto Ahí está Mirá el pulso Una mosca en el infinito ¿O no? Palo Palo Español Español Ni idea Ni gallego ¿Pero qué es esto? Soy Eugenia Eh, boludo Que lo sacan los españoles Pero no es español Acá quedamos en el corazón Listo, qué groso que soy Hubiera escrito literalmente Pero ahí hay unas palabras de más Y ya está Ya, quería hacer algo así Litera Litera Eso no es litera No, un camarote Eso es una litera Eso es una televisión No me jodan Dale, Jaimito Jaimito Proba, Jaimito Proba, dale Dale, hace Hace lo que vos puedas Jaimito 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 Ah, no, no Es una persona feliz Ah, no, no Es un huérfano Uh, lo está por apuñolar Que te pinche con la faja Uh, no No tiene nada que ver ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, ayudo Reportar Jajaja Jajaja Repórtenme de una vez Repórtenme ya Ah No, no puedo ¿Y qué era? ¿Qué era? Era aventura No puedo con eso Aventura Eso no es una aventura Así no A fin Ya hablan todos al mismo tiempo No entiendo una mierda A fin y ahora aventura Y ya está Ay, sí, qué estúpido Ahora ya No sé dibujar Dale, ahí está Buxi Es un verbo ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? Ah, no sé, no sé Es un libro Sí, tiene sentido, lo juro Es un pizarrón Por escribirlo, va Lo sacó Lo sacó Dios mío Aprenderlo Esa dice, me caga la vida Ahí está Qué grosso Ay, no, no sé ¿Qué era? Esa dice, me está cagando la vida No entiendo No Me bloqueé, me bloqueé No No Madre mía Qué es eso Era fácil Era muy fácil ¿Pudiste haberlo dibujado mejor? De hecho A ver, no punto La pon A ver Ah, voy primero Si va a ser un campeón De cuatro letras No, no, lo escribí mal ¿Por qué Camus se puso un nombre tan largo? Ah, no sé Me persiento ese número sin creer No sé qué pasó Guarda Cambio de colores Innovación Es un rombo Rombo Ah, no Que no entra ¿Qué hiciste? Ah, es un Pokémon Es un anillo Es una sortija Pero, 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 ¿qué es eso? Ah, pero no es un anillo Vamos Le pego una Vamos Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya Sí, 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 sí 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 Bueno Este estuvo un poquito mejor Hasta ahora Bueno, voy encima de Bey Entonces me siento realizado Cuando hago mis Le falta No le digan Le pueden haber dicho Qué sé yo Indirectamente Oh, este juego está joya Y ya está Está bueno Ah, yo Cami Ah, qué sé yo Cómo dibujaste Por Dios, ese nombre me da miedo ¿Qué? Claro, un ferrario ¿Qué? Alinígena, por favor No sé Está malísima Dibustando encima ¿Qué? 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 No entiendo No, yo tampoco Es un choche Un choche Un choche Un choche ha puesto Es un choche ¡Chófer! No Le hubieras puesto unos lentes Un bigote Un smoking Qué sé yo Llámame loco Además El volante está atrás ¿Qué onda? Bueno, no sé dibujar auto Gente, I'm sorry Sí, sí, malísimo dibujar Me toca a mí A la gran artista Carla A ver cómo dibujo esto Fue como Hago una raya Estima que me anda muy mal El internet Líneas Coca ¿Qué pierdas? No, no puedo ¿Qué es eso? Sí, pero aparece una raya Cada tanto, ¿viste? Sí No, no puedo No apareciendo en cámara lenta Un tetris Tetris No Tetris ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No Se fue No, la quitió No pudo con la presión Se me salió Se me salió El juego dijo No, no, no No puedes dibujar esto Chau ¿Qué salió? Kai Ay, por qué no puedo jugar Ostras Va, va, va Voy, voy Ay, pues Ostras, chaol Vale Esto es complicado, ¿vale? Un hombre Un justiciero Que va Va en caballo ¿What? Vale Y lleva Lleva Soy un grosso Nobre Un, al fin Uno Pero no tiene nada que ver Ya sé Pero no sé Es un único Se ha usado un caballo Pero Ay, no me sale la palabra Ay, no me sale la palabra Pero también podemos hablar de un animal Un poche Ay, ¿qué importa? Ay, ya un Zorro Ese, con mala leche hizo eso Literalmente me dio solo un punto ¿Por qué no hizo un zorro? Sí, posta Se le arriesgó un picacho Yo hubiese hecho la Z Mel 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 ¿Por qué me toca lo más difícil? Vamos, Mel Bueno, ahora Mel no va a romper el orto a todos Con un super dibujo No, 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 ya Porque no sé dibujar esto A ver, como uno de Minecraft Ah, poquitos dibujaban palos A ver What the fuck Ah Ah, ya Empanada Ah, soy un genio Ah ¿Qué es esto? Ah No Es fácil una vez que le entiendes el pedo Ah, ya entendí No, 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 no No me da la vida Se bloqueó, se bloqueó ahí Me bloqueé ¿Por qué tiene que ver esa cosa que se le va a caer encima y va a aplastarle la cabeza? Yo estaba pensando que el pobre se iba a cagar muriendo Oh, oh, me toca Me toca Se joden todo a manga de gine No, 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 no ¿Cómo se borra? No importa Es el pene volador, déjenlo Ok, el pene El pene volador no tiene nada que ver Pero bueno Es muy fácil esta Va Una más Tantarara 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 Ah, me costó captarla Erupción Me iba por explotar Me siento muy bien Jugué Genial Adivinaste Magma, Voxi Pero no erupción Alice Vas, Alice Cuatro letras Solo son cuatro letras Ah, fácil Fácil ¿No ves que soy la ceja de Sanji? Está bonito No, no sé qué es Parece la mitad de un bigote Sanji, listo Dios mío, tío No, no lo puedo creer Era muy fácil Cuando aprendes a dibujar ya sabes lo que es Claro A menos que sea yo Reflexión final ¿Qué aprendimos hoy, chicos? Que la gente no sabe dibujar Bueno Hoy aprendimos que un quilombo que todos hablen a la vez Así que por favor expulsen a uno Así que ya saben, gente Este fue como la presentación Pero aunque haya sido la presentación del primer episodio Alguien se tiene que ir Y todo depende de ustedes Podemos hacer que cada uno diga una razón de por qué quieren seguir en Gran Primo Alice Número uno ¿Por qué deberías seguir estando en Gran Primo? Porque me agrada mucho estar aquí con los demás Y no sé Se me hace una experiencia muy bonita Al estar aquí con ustedes Ahora todos van a repetir lo mismo Los conozco Cami ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Porque soy bonita y no muerdo No No, no sé Quiero seguir Es que es un grupo muy lindo Y no sé Es como Por favor no me botan Sean bonitos Sean bonitas Me regalo gatitos Por favor no comas gatitos Jaimito ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? En primera por mis dibujos magistrales, obviamente Buena Ok, eso no Porque me gusta mucho estar aquí Es bastante divertido convivir con ustedes, chicos Hace tiempo que no me divertí de esta manera Para ser sincero Y yo Básicamente por eso Buxi Lork Leandro 4 ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? No, realmente no tengo una razón Se puso un montón ahí en el mail Y pensé que no iba a entrar Así que Si quieren Votenme a mí Arriba Que no te voten a ti El caso es que no te voten a ti ¿De tal? No, realmente no sé Una mecha de todo lo que digan todos La mejor razón de la noche Lau ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Me gusta el salseo Salseo Eh, buena, eh No me va a tener Ahí está, ahí está Listo Con eso Con eso no comenziste todo Andrés ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Bueno, yo debería seguir Porque hoy Nodito de mí Estuve nervioso Y me pueden seguir conociendo más adelante Bueno Me mata Me mata Sí Me encanta Y bueno Porque representa a todo el mundo Gamer Y a todo el mundo Tango Obvio De buena ¿Y nosotros qué? ¡Kai! Viva Chile ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Bueno pues Bueno pues yo creo que debería seguir Porque Pues me lo paso bastante bien aquí Con todos vosotros Me gusta esto de interactuar con otras culturas Y escuchar otros acentos Está bastante bien Aparte que Como dijo mi compañera O sea Quiero salseo Y ver qué pasa Entre todos nosotros Además Pienso rifar los 100 dólares Entre vosotros Suscriptores Que no es broma Ya dijo Que iba a compartir Ya dijo Y nada No pues que Me gusta mucho estar aquí Me lo paso bastante bien Y espero que se hagan cosas bastante guapas De todo esto O copadas Copadas Esa Buenas Rule ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Sinceramente Porque Es el único distinto Si te ponés a pensar Son todos iguales Son todos ahí Le gusta el anime Todo Y yo aguante Dragon Ball Z Y nada más Qué sé yo Todo bien igual Mel ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Bueno No deberías estar aquí No sé qué estoy haciendo aquí Pero Me divertí mucho estar aquí Aunque Este día No ha sido mi día He hecho cosas que no quería hacer Esta mañana Esta hermosa y linda mañana Pero Me da igual Quisiera seguir Divirtiéndome con los demás Y con Con ustedes chicos Y ya ¿Has asesinado a alguien o algo esta mañana? Sí Mate al padre Mate al padre Que me dio la hipoteca De hecho Las nueve de la noche Peca de la cueva Carla ¿Por qué deberías seguir en Gran Primo? Cambio de look random salvaje aparecido Pues debería seguir en Gran Primo Porque sinceramente Me está gustando la idea Además que sinceramente me gustaría ganar el premio Porque ya de cierta forma lo tengo invertido Además porque creo que No soy muy divertida Pero en gran parte hago reír a la gente Podría ser No sinceramente me estoy encariñando con la casa Y quisiera quedarme un poco más con mis primos Eso es todo Y nada más Espero que haya disfrutado Esta experiencia de Gran Primo De episodio 1 Y espero que todos ustedes también hayan disfrutado ¿O no? Que estuvo joya ¿O no? Que estuvo joya Sí, estuvo joya Sí, estuvo joya Muy bueno, muy bueno Y ya saben la parte más importante Uno de estos tiene que ir a la mía Abajo de la descripción está una votación Donde están todos los participantes Y ustedes pueden elegir ¿Quién se va? ¿Quién se va? Tiene que votar quién quiere que se vaya Nada más No me voten No me voten O sea, un voto es negativo Si vos le votás a este Es porque querés que se vaya No es que A mí me agrada este Lo voy a votar No Te tiene que disgustar y decir Te voto a vos Porque quiero que te vaya Sean bonitos No me voten No me voten